Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que... Bueno, pues hoy era un día para estar contentos con la victoria sin que haya sido ninguna maravilla, sin que la verdad nos hayamos enamorado del partido en Madrid pero bueno, uno es muchas veces presa de lo último que ocurre y lo último que ha ocurrido es que este Carvajal aparentemente tiene una lesión de enorme gravedad en la rodilla, ha sido una jugada un poco rara donde ha recibido un plantillazo, eso es lo que yo he visto en el campo y los gestos de dolor, de desesperación, pues eran bastante claros en cuanto a que la lesión era de gravedad pero bueno, al margen de eso, que ya veremos cuál es el diagnóstico y ojalá que sea el mejor diagnóstico posible el Madrid ha ganado un partido que era muy importante como os había dicho en la previa era un partido que se presentaba como muy duro pero también propicio porque el Villarreal es un equipo bueno, pues que no engaña en el sentido de que es un equipo fuerte que es para mí uno de los grandes candidatos a quedar cuarto clasificado en Liga y por lo tanto no esperaba ningún tipo de relajación por parte del Madrid, ¿no? Ancelotti ha dispuesto una alineación en la cual Valverde y Camavinga han sido los dos intramampistas, no me puedo quejar Modric y Bellingham estaban más adelante y Vinicius y Mbappé, ¿no? también en defensa en lugar de militado Chouameni la verdad es que ha sido un partido del Madrid pues bastante serio, ¿no? bastante responsable ya digo, ¿no? nada brillante nada... nada bueno para enamorarse pero sí serio sí responsable sí había un intento de presión avanzada, ¿no? en bastantes momentos que si bien no ha sido eficaz a la hora de robar el balón sí por lo menos que retrasaba, ¿no? en ciertos momentos la circulación del... del Villarreal que es un equipo que saca muy bien el balón, ¿no? saca muy bien el balón desde atrás y lo tiene muy... muy trabajado la verdad es que el gol de Valverde pues en la primera ocasión, ¿no? para el Real Madrid en el partido ha sido... ha caído como agua de mayo, ¿no? porque el partido estaba bastante atascado bastante igualado no... no se decantaba, ¿no? hasta ese momento por nadie y Valverde en una jugada estrategia donde ha recibido el balón en la esquina derecha del área pues ha conectado un buen remate con la suerte ya tocan un favor del Villarreal y yo creo que el Villarreal también ha estado algo despistado, ¿no? ha reaccionado bastante lento a partir de ese momento pues el Madrid tenía menos exigencia de atacar y el Villarreal los siguientes cinco minutos sí que ha aprovechado, ¿no? de esos momentos para crear para mí dos ocasiones bastante claras una que ha acabado en el larguero por arriba, ¿no? un remate de cabeza después de que en la banda derecha bueno pues Carvajal estuviese pasando bastantes dificultades y otro remate también de cabeza que se ha ido alto pero que ha sido otro aviso, ¿no? es verdad que han sido cinco minutos porque el Madrid después para mí ha vuelto a controlar con relativa facilidad el juego ya digo, ¿no? con un Kamavinga que para mí le da muchísimo a este equipo, ¿no? en esa posición en la que ha jugado creo que se ha hartado a robar balones a ganar duelos ha perdido muy poquitos balones, ¿no? y de hecho yo creo que podemos decir que ha sido un partido en el cual Valverde ha estado mucho menos exigido de lo habitual gracias a la presencia de Kamavinga por otro lado, Ochoameni ayudaba a sacar mejor el balón desde atrás y creo que en ese aspecto el Madrid ha sobrevivido a un día complicado de Carvajal en la salida del balón ha perdido muchos balones y a un día muy malo de Modric, ¿no? un día muy malo de Modric que ha estado bastante impreciso un poco de Mbappé en la primera parte alguna jugada buena de Vinicius por la izquierda pero el partido se ha ido bastante abierto al descanso, ¿no? en la segunda parte la verdad es que el partido iba un poco en la misma línea Alguan Odina el Madrid en ciertos momentos trataba de juntarse con Bellingham Vinicius y Mbappé pero no había excesiva fluidez como os digo, ¿no? no había demasiada alegría en el juego y la verdad es que tampoco había ganas de entrar en un sube y baja, ¿no? en un ida y vuelta continuo porque eso es lo que podía beneficiar al Villarreal en este caso que tiene bastante pegada arriba y que era el que iba perdiendo en el partido, ¿no? han llegado dos cambios bastante pronto para lo que es Ancelotti en el metro 65 han entrado Rodrigo y Militao por Mbappé y Camavinga yo intuyo que no es porque estuviesen mal Camavinga y Mbappé porque de hecho Camavinga estaba para mí especialmente bien sino por una cuestión de carga ¿no? era algo ya planificado que no iban a poder jugar los 90 minutos Soamaní ha subido Militaos a gusto de central y hemos visto bueno pues a a Rodrigo y a Vinicius durante unos minutos compartiendo la delantera con Rodrigo más en la izquierda y bueno la sentencia del partido ha llegado pues a través de Vinicius que ya digo, ¿no? en ataque ha sido el mejor jugador sin duda, ¿no? del partido ha recibido un balón en el perfil derecho y la verdad es que ha metido uno de esos goles que siempre digo, ¿no? que si empieza a meter con más habitualidad y cuanto más lo digo, ¿no? obviamente más significa que lo está metiendo con más frecuencia pues más va a crecer todavía, ¿no? si todavía tiene capacidad de crecer que yo creo que sí ha sido un derechazo tremendo bastante pegado al palo en un primer momento he pensado que podía pararlo el portero del Villarreal que podía ser un error pero la verdad es que viendo las últimas repeticiones ya tengo más dudas, ¿no? creo que iba bastante pegado al palo ha sido un tiro sorprendente muy rápido y bastante potente, ¿no? así que ese ha sido el 2-0 poco después se ha hecho daño en el hombro Vinicius, espero que no tengamos espero que no tengamos problemas espero que no tengamos sustos que ya bastante, ¿no? bastante hemos tenido con lo de Carvajal y por supuesto, ¿no? con lo de Bellingham y Ibrahim con el hombro el año pasado pero bueno el caso es que se ha tenido que retirar del campo dentro de Arda Buller y desde ese momento la verdad es que el Madrid se ha olvidado de jugar al fútbol ha visto que quedaban 10 minutos más el descuento y se ha dedicado a plantar un bloque bajo sin más pretensiones que pasase el tiempo y que llegase el final del partido hay que decir que el Villarreal ha tenido una clara en ese tramo de juego una que en la que ha estado muy bien bueno finalmente creo que ha sido Militao o Rudiger ahora no recuerdo pero que no ha generado demasiado lo que pasa es que ha monopolizado el balón y ya digo el Madrid ha estado poco ambicioso en ese tramo de juego también motivado porque Hendrik no ha salido del campo que es un jugador que suele agitar y Rodrigo no estaba en modo revulsivo ni mucho menos ni tampoco el juego se lo ha permitido demasiado ya digo ha sido un tramo final de partido pues absolutamente empañado por esa última jugada del partido con Carvajal bueno pues llevándose ese golpe imagino haciendo un mal apoyo después en la caída y bueno y ahora bueno con el corazón encogido viendo cuál es el pronóstico lo gigante del capitán del Madrid y bueno deciros que en cuanto a actuaciones individuales me quedo especialmente con Vinicius Valverde y Camavinga voy a destacar sobre todo a Camavinga por ser novedad porque era su segundo partido porque apenas ha perdido balones porque ha robado muchísimo porque le da más dinamismo al equipo porque es un jugador que contagia yo creo alegría también y y actuaciones negativas pues hombre la verdad es que no me quiero cebar con él obviamente ¿no? pero pero Modric ha perdido más balones más balones que nunca ¿no? es sorprendente ¿no? como cuando un jugador ya va teniendo más edad ¿no? y le va fallando el físico empiezan a fallar cosas también a nivel técnico y y Carvajal estaba teniendo un partido bastante complicado también con el balón en continuidad con el partido ante el lead ¿no? pero pero bueno hoy hoy no es el día para criticar ni mucho menos a Carvajal solo desear que la lesión sea lo menos posible y sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscríbanos al canal y si no no estáis un fuerte abrazo